Y hola Catraclase, el día de hoy sin muchos rodeos les quiero mostrar la forma rápida o correcta para pues desactivar o desvincular OneDrive en nuestras computadoras Bien, entonces miren, sin muchos rodeos como ya dije vamos a irnos acá hasta la nubecita Aquí está la nube de OneDrive, si no la encuentran ahí pueden venir hasta aquí y debería de aparecerles Bien, sobre la nubecita damos clic derecho y automáticamente tendremos esto por acá, en mi caso yo no la tengo sincronizada, imagino que ustedes sí Recuerden que OneDrive solo nos da pues 5 GB y una vez estos GB se llenan porque constantemente todo lo de nuestra PC se va sincronizando, subiendo a la nube Va a empezar a atacarnos con mensaje de que no hay espacio, es muy molesto la verdad Aquí en pausa de sincronización, usted podrá pausar la sincronización por 2, 8 o 24 horas O simplemente podrá darle aquí en salir de OneDrive, pero no le daremos a salir en OneDrive ni vamos a desactivar por 2, 8 o 24 horas menos que sea lo que tú estés buscando Vamos a ir hasta acá, hasta configuración y en configuración vamos a ir hasta el apartado de cuenta Y miren que aquí muy sencillo dice desvincular este equipo, cuando damos en desvincular pues aquí lo especifica muy claro Los archivos de OneDrive dejarán de sincronizarse, los archivos disponibles localmente permanecerán en este dispositivo ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos o archivos que nosotros tenemos en nuestra PC y que están subidos también a la nube Pues se van a desvincular de la nube y seguirán intacto en tu PC Bueno, son esos que tienen el cotejito verde, esos están tanto en tu computadora como en la nube Y aquellos que únicamente están en la nube y no están en tu computadora Pues ya no tendrás acceso a ellos porque esos están en la nube, en el espacio Pues de esa nube valga la redundancia Por tal razón lo perderás ¿Cómo sabes tú cuáles de tus documentos, archivos están en la nube? Únicamente esos que tienen una nubecita Entonces tienes que antes de desvincular ir a la nube Abrir la nube y puedes descargarlo Sería lo correcto antes de desvincular Entonces aquí voy a desvincular cuenta Y listo, ya mi cuenta está desvinculada totalmente Cierro aquí Y ahí me pedí a iniciar sesión nuevamente Ya está desvinculada Miren que aquí ahora sale esto que tiene, que está como tachado Ya cero sincronización Cero que mis carpetas aparezcan con los cotejitos o con la nubecita Eso desapareció Si a ustedes les interesa aprender más sobre qué es OneDrive Y cómo utilizarlo correctamente para no tener todas estas molestias Miren el video que dejo en la descripción Ya que realmente OneDrive es lo mismo que Google Drive Y si tiene su función es que ustedes quizás no saben utilizarlo Miren el video que dejo en la descripción Miren el video que dejo en la descripción